Hola, hola gente linda, bienvenidos sean todos a mi cocina, que lo menos que hago es cocinar Buenos días, gracias por estar en sintonía de Canal 4 y la mejor televisión Disculpen mis fachas de antemano, estoy en mi casa, señores, estaba haciendo los quehaceres de la casa Pero se me prendió el bombillo porque casualmente me tocaba limpiar el refrigerador Y adivinen cuál fue mi sorpresa, me encontré aguacatitos que ya se me estaban poniendo malitos Están todos aguaditos y así, no me gustan, también tuve, no sé si la dicha de encontrarme estos bananos A mí me encantan los bananos, de hecho me pasé, compré muchísimo y el punto es que se me están cubriendo Ok Lisandra, esto no se ha dado veces, tenés que enseñarle a los amigos televidentes de Canal 4 La mejor televisión, que las cosas hay que sacarle el máximo de provecho Hoy les voy a enseñar de una manera fácil, rápida y súper sencilla De cómo hacer unas mascarillas caseras, súper sencillo, súper fácil Ok, vamos a hacer una mascarilla de banano para el rostro Excelente, además que huele riquísimo, hidrata muchísimo la piel Y el aguacate lo vamos a usar para una mascarilla en el pelo Si quieren saber cómo se hace, pónganse cómodos Ok, ya comenzamos Ok gente, vamos a iniciar con la mascarilla para el rostro Porque la voy a aplicar y en lo que está aplicadita y a la carita Vamos a proceder para hacer la segunda mascarilla que sería la de aguacate Para este pelo quedando grave Así que vamos a iniciar ¿Qué vamos a necesitar? Algo donde vamos a poner nuestra mascarilla Vamos a ocupar un banano, el más madurito que tengan Y vamos a ocupar yogur natural, el de su preferencia Yo voy a ocupar yogur griego porque es el que consumo Pero ustedes pueden usar el que más les guste Ok, vamos a pelar el bananito, obviamente Rico, rico, ñamí, ñamí Una cucharadita de yogur griego En mi caso, ustedes pueden ocupar yogur natural El de su preferencia, el que más guste, el que tengan en casa Y vamos a, me voy a ver como tiene de referencia Y vamos a, aplastar los, ok, aquí está, miren Ahí me disculpan el ángulo, me corto la cabeza, pero Esto fue algo improvisado Estoy grabando con mi teléfono Aquí está, aquí está, aquí está Esto es súper sencillo, súper fácil Aquí está, miren Solamente van a aplastar el yogur con el banano Y listo Voy a aplicar la mascarilla Así de sencillo, ahí está la mascarilla ya de banano Le voy a ayudar con Con una brochita Ustedes se pueden ayudar con la mano, si que gustan Obviamente tiene que tener todo el rostro limpio Aquí se lo puedo enseñar La luz me ayuda un poquito, pero Miren, tengo unos granitos acá Si, me salen granitos Y nada El rostro completamente limpio Aplicamos Me aplico la nariz Ok En realidad yo ocupe un banano completo Ustedes pueden ocupar en la mitad Ustedes saben que todos los días me tengo que maquillar en el canal Aunque no quiera Hay que maquillarse Aunque tampoco lo cubre, perdón Aquí, ahí está, miren Y los granitos Y los granitos Listo Banano y yogur Todavía les cuento que quedó muchísimo Yo porque digo sola Pero ustedes le pueden dar a su mamá A su abuela Al novio Al marido Al querido Amigo Obviamente Y Sandra por favor Ok Ahí está, miren Listo Listo No la voy a buscar La voy a guardar Me voy a dar las manitos Y Ok Vamos a proceder Uy Espera Vamos a proceder Ay Ya quedó Vamos a proceder A hacer La segunda Mascarilla Súper sencilla Ok Vamos a ocupar Otro baldecito Me voy a ir De una cuchara Ok Vamos a sacar Toda Todo el aguacate La misma cuchara de yogur No pasa nada Mientras más maduro Esté la fruta El aguacate En este caso Muchísimo mejor Ok Esta es la mitad De un aguacate Depende del largo Del cabello Pero más que suficiente Vamos a aplastar El aguacate Como que están Haciendo un guacamole Yo no cocino A ver A ver Mira Esto es importante Que escuchen Aquí ya tengo El aguacate Bien Decurado Ahí está Ok Yo voy a ocupar Un huevo Huevo Aquí Ahí está el huevo Ahí le quiero contar algo Miren En Cuba Cuando yo estaba En séptimo grado En la secundaria Yo no iba a la casa Estaba interna Cada once días Iba a la casa Y O sea No me gustaba peinar Esto me da horas Siempre Solamente me peinaba aquí Y el resto del pelo No me lo tocaba Les cuento que una vez Llegué a la casa Y mi mamá me intentó peinar Y el peine Se los juro Que no me entraba En lo absoluto Tratamiento Cosa Alternativa Mi mamá hizo de todo Pero lo que le funcionó Fue esto mismo Que les estoy mostrando hoy Aguacate Un huevo Y aceite De cocinar Que aquí tengo Una cucharadita Miren Una cucharadita Pero Esto se lo vas a poner Si tu pelo es seco No se lo quiero recomendar A la persona Que tiene pelo grasa O sea Grasoso Perdón Si tu pelo es muy grasoso Vas a omitir El aceite De comer Y solamente Le vas a poner El huevo Y El aguacate Miren Huele divino Por cierto Yo si le voy a poner El aceite Una cucharadita De aceite Aquí se los quiero mostrar Listo Súper sencillo Súper fácil Súper rápido Listo Y Vamos a ocupar Un gorrito Una vez que te pongas La mascarilla Te pones el gorrito Me voy a poner La mascarilla Aquí Porque en el baño Esta Es muy oscuro Entonces Miren Mi pelo Esta completamente Sucio Eso es importante Si esta sucio Ustedes saben Que la grasa natural Del cabello Es ideal Para Bueno El cabello Al grasa De una ansiota Así que bueno Ya saben Vamos a aplicar esto Yo lo voy a aplicar Con Me voy a partir Aquí un poquito El pelo Es importante Que no se toque El cuero caballudo Ok Quiero subir un poquito El teléfono Esperense 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 Ahí Ahí estamos Mejor Ahí vamos Ahí vamos Les prometo Que la segunda vez Va a ser un poquito Voy a hacer desastres Voy a hacer desastres No importa Todo por ustedes Ok Valoren esto Valoren esto Vamos Vamos Y vamos Oigan los perros Se están comiendo el aguacate Que está cayendo No Ahí vamos Si están notando Dejo Unos dos deditos Tres deditos De cuero caballudo Para que no Se toquen Ahí Eso lo recomiendan Los Los estilistas Esto se lo pueden dejar Unos 15 minutos 20 minutos No sé Se ponen a leer Un libro Se ponen a A ver algo Se ponen a revisar El teléfono Al marido No sé Se entretenen en algo Y luego Se van a lavar La cabeza O sea normal Con su shampoo Con su acondicionador La que usa Tratamiento La que se pone Y listo Ok ¿Qué pasa con su boca? ¿Qué pasa con su boca? ¿Qué pasa con su boca? ahora un gorrito, si no tienen gorro se pueden poner papel aluminio, una bolsa gente, o sea, ya les voy a mostrar una bolsa, ¿ven? miren, si no tienen gorro, acá resorpen listo, ahí va la mascarilla de bananito, se pone un poquito dura, miren super fácil gente, espero que les haya gustado muchísimo, esto se lo pueden dejar 15 minutos igual que la del cabello, 15 minutos, se la pueden hacer cada 15 días, una vez al mes o todas las semanas, sería ideal, pero obviamente por el tiempo, no puedo, a ver los perros si les gusta el olor papi venga, me gusta el olor, espérense, espérense mira, me gusta el olor que tiene mami, me gusta, oleme nos vemos, chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.